La Coordinación Estatal de Protección Civil reporta ligera caída de ceniza en el municipio de Natívitas por la continua actividad del volcán Popocatépetl. Por ello, Héctor Montero Peña, responsable de capacitaciones en la coordinación, reiteró las recomendaciones para la población de la zona sur de la entidad. Es consideradas algunas recomendaciones que tenemos que hacer por parte de la coordinación, como es el no hacer ejercicio en la vía pública, cubrir nuestra nariz con un pañuelo, en dado caso de que caiga la ceniza en nuestros ojos, no tallárnoslos porque la ceniza es abrasiva. La ceniza ocupa un diámetro de dos milímetros aproximadamente y es piedra, es piedra muy pequeñita, además de que como es abrasiva, daña la vista. Cerrar las ventanas también es importante. Es importante que nosotros, en dado caso de padecer algún tipo de enfermedad, pues usemos un tapabocas. Otra de las recomendaciones es que en las azoteas, pues barramos esa ceniza en bolsas, la coloquemos y no le echemos a los drenajes. La ceniza cuando se moja con la lluvia puede colapsar los techos. La coordinación monitorea de manera constante la actividad del volcán en la página de internet del Centro Nacional de Prevención de Desastres www.cenaprep.unam.mx, donde el semáforo de actividad volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Sí, únicamente los balísticos ocupan nada más un diámetro de 14 kilómetros aproximadamente, no afectan a nuestra población en Tlaxcala, pero la ceniza en este tiempo, pues sí llega a afectarse por los vientos que soplan de este lado, y ya estamos pasando de esa época, ahora empiezan esos vientos hacia la Ciudad de México. Ante posibles situaciones de contingencia, la coordinación estatal destaca siete rutas de evacuación debidamente señalizadas en perfectas condiciones, así como en el caso de ser necesario la habilitación de albergues. Nosotros impartimos cursos en cuanto al Plan Popocatépetl, qué hacer en caso de una erupción volcánica, damos las rutas de evacuación, implementamos las recomendaciones necesarias y sobre todo pues no alarmar a la población, puesto que nuestro estado es un lugar seguro, estamos en el centro, aunque está muy cerca del volcán, pero nos afectaría únicamente lo que es la ceniza. Para atender cualquier situación, llamar al 066 o a los teléfonos locales de Protección Civil 012-4646-25479 y 012-4646-21725. Leonel López, Sistema de Noticias.